El chute morena con una gritada Deja de reto, de reto, encima de reto Y de enamorado, te soy de tu dueño Yo le dije a soporte en el sueño Así que te voy a hacer Por su amor de él Y después, con tu mamá, con tu mamá Con la misma pasión Con la misma pasión Con la misma pasión Y después, con tu mamá Con la misma pasión Y después, con tu mamá 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 vivir, vivir, hoy la rey, hoy la posa vivir, vivir, la 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 hoy la rey, hoy la posa vivir, vivir, hoy la posa para celebrar la luna para ridoste día La, la, la. La, la, la.